¿Qué es la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador? Del PRI, del PAN, funcionarios públicos de administraciones anteriores, hasta llegar al caso de Emilio Lozoya. Posteriormente, esa narrativa que había sido tan exitosa de Andrés Manuel López Obrador, del combate a la corrupción e impunidad, prácticamente se derrumbó. Se convirtió en una narrativa fallida el día en que se dieron a conocer, se dieron a conocer el primer video de su hermano, Pío López Obrador, recibiendo aportaciones. Aportaciones, así lo denominó en sus conferencias matutinas. Es decir, que como ha transcurrido en las últimas semanas la narrativa del presidente de la República, hemos observado que el tema de Lozoya cada vez se ha ido enterrando y se ha ido olvidando. Se ha enfocado hacia otros actores políticos, como el reciente exgobernador de Chihuahua. Pero en Sonora, ¿qué está sucediendo en Sonora? Una entidad donde gobierna el PRI, la primera mujer gobernante, Claudia Paglovich Arellano, que también en su campaña, su lema fue honestidad total, refiriéndose y haciendo alusión a un gobierno panista liderado y gobernado por Guillermo Padrés y los presuntos actos de corrupción que finalmente derivaron en investigaciones y en lo que ya es de conocimiento público. Pero ya siendo gobernante, después de los primeros años de haber concluido esas investigaciones, el combate a la corrupción se quedó prácticamente archivado. Y prueba de ello es el caso de la alcaldesa de Nabucoa. El juicio político que fue interpuesto por regidores de distintos partidos políticos, incluyendo a Morena, incluyendo al Partido del Trabajo, que son partidos que fueron juanigados en Juntos Haremos Historia de Morena, PT, PES en el 2018. Es decir, los mismos partidos estaban señalando una serie de irregularidades de presuntos actos de corrupción en contra de la alcaldesa emanada de esa misma coalición. Esto llegó a otro nivel, al nivel de una solicitud de juicio político, indistintamente de las denuncias que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, Ciudadanos, Regidores y demás, incluyendo las denuncias que en su momento dieron a conocer y las pruebas y los elementos probatorios que presentaron ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, órgano encargado de fiscalizar los recursos en los ayuntamientos. Y en la entidad, ¿qué sucedió? Nada avanzó. El día lunes, en espera de una resolución favorable de procedencia del juicio político, vaya sorpresa que con días previos se da a conocer que el sentido del dictamen iba en la improcedencia y la no incoacción de la alcaldesa de Navajor. Pero lo más sorprendente fue la votación de nueve integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Ocho votaron a favor de la improcedencia. Solo uno emitió voto particular. El dictamen, en lo técnico jurídico, es un asunto que merece analizarse, porque las pruebas documentales, los elementos probatorios, ahí estaban, fueron presentados en tiempo y en forma y sí encuadraban en los impuestos de las causales para proceder a un juicio político. Pero predominó, predominó, el pacto de impunidad. Un acuerdo que hicieron los partidos políticos, a excepción de PRI, Morena, PT, Partido Encuentro Social y Movimiento Ciudadano, a excepción del Partido Nacional, para resolver y proteger a la alcaldesa de Navajor. Pero esto lo vamos a llevar en un análisis al ámbito y al escenario político electoral rumbo a 2021. ¿Qué significó eso? Significó que el no actuar o el omitir por parte de la Fiscalía Anticorrupción en el Estado de Sonora, con las denuncias que se habían presentado en el Ayuntamiento sobre el caso Navajoa, lo mismo con el Instituto Superior de Eutería y Fiscalización, y con la resolución de la no procedencia del juicio político, se puede concluir, inferir, que hay un pacto de impunidad con miras a una entrega, un escenario de entrega de Claudia Paklovich a Alfonso Burazo de la Gobernatura en 2021. Hoy pudiéramos llamar a este capítulo primor, primorena. Queda claro ese acuerdo popular entre dos actores políticos de distintos partidos políticos para una transición. Una transición, como bien se ha escuchado en otros análisis, una transición pacífica. La realidad es que es una falta de respeto para todos los ciudadanos rumbo al 2021. Creo que llegó el momento en que los ciudadanos se concienticen por quién van a votar. Porque el cambio verdadero resultó ser todo lo mismo o peor que lo que existió en el siglo XX en el sistema político mexicano. Estamos viendo los mismos usos y prácticas del tan criticado Partido Revolucionario Institucional, pero hoy en una nueva marca que se llama Morena. Morena. Gracias por ver el video